El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Cuando María recibe el saludo de Isabel, ella de algún modo como que explota, salta por dentro y todo lo que es su vida interior lo plasma perfectamente en este himno tan maravilloso que recitamos a diario, el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez, la humillación, la humildad de su sierva. María es consciente que el Poderoso es capaz de hacer en la criatura más pequeña cosas impresantes. Ahora, qué bonito saber que María proclama la grandeza del Señor, pero para proclamar la grandeza del Señor hay que conocerla. Claro, uno dice, no, Dios es grande, Dios es bueno. Tú lo has experimentado, tú conoces la grandeza de Dios, basta con abrir la ventana, ver el sol, ver los árboles, ver la creación, basta con asomarse al corazón del hombre y ver cómo desde la debilidad humana cada ser humano es capaz de luchar, de dar lo mejor de sí mismo, de entregarse. Y por tanto, a lo mejor, le podríamos pedir hoy, ya tan próxima a la Navidad, podríamos pedirle a nuestro Señor y Señor, concédeme conocer tu grandeza, porque cómo lo voy a proclamar si no la conozco, cómo voy a decir que eres bueno, que eres todopoderoso, que eres grande, si estoy tan distraído con los anuncios, con las compras, con los menús, con tantas cosas, bueno, bien, entretenidas e interesantes, pero que no es lo más importante de mi vida. Y por tanto, creo que para proclamar tu grandeza, para dejar que tú hagas obras grandes a través mío, yo lo que tengo que es conocerte. Y para conocerte, escuchar con atención tu palabra, hacer un ratito de meditación o de oración, en ese rato de meditación, pues mirarte y que tú me mires a mí, abrazarte, por supuesto, con la imaginación, y que tú me abraces a mí, es decir, tener una experiencia auténtica de estar contigo. Y de ver tu grandeza. Claro, imagínate que una persona no creyente te preguntara, ¿por qué dices que Dios es grande? ¿Por qué dices que es poderoso? ¿En qué lo has notado? ¿En qué lo has experimentado? En definitiva, si nos preguntaran, ¿por qué sabes que Dios te quiere? ¿Por qué dices que Dios es amor y es amor en tu vida? Tendrías que poder explicarlo. A lo mejor nunca te has parado a pensar que esa teoría de que el Dios nos quiere, que Dios es grande, es lo que hemos leído. Y una cosa es lo que hemos leído, y otra cosa es lo que hemos conocido, lo que hemos experimentado en nuestra vida. Claro, cuando una fe es solamente de libro, cuando una fe es solamente pura teoría, esa fe no mueve montañas, esa fe no mueve corazones. Cuando una fe es experiencia, es vivencia, es completamente poderosa. Por eso vamos a pedir al Señor que nos conceda esa gracia de conocerle, contemplarle, para después poder cantar a todo el mundo sus grandezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!